Nosotros tuvimos una asamblea la semana pasada y hubo un conjunto de definiciones que tomó la asamblea. Dentro de esas definiciones, además de tener un rechazo rotundo al DNU y a la ley Omnibus, también fue hacer una tarea de concientización con los estudiantes que inician la actividad universitaria. Estamos aquí presentes diciendo que defendemos la educación pública, pero que la educación pública está en peligro. Hay crisis presupuestaria, han reproducido el presupuesto del año pasado, por lo tanto es probable que nosotros en un corto plazo nos quedemos sin dinero para funcionamiento. El deterioro salarial nos lleva al 2001-2002. En fin, hay un conjunto de situaciones que deseamos compartirla con los estudiantes, abrazarlos en su inicio de actividad universitaria, pero alertarlos que hay un espacio de lucha que tenemos que construir juntos para defender este sistema que nos ha costado mucho y que ha sido un logro histórico de la universidad. Sin duda entonces se visualiza un año complicado. ¿Cómo? Se visualiza un año complicado entonces. Por supuesto, un año conflictivo, además que teniendo en cuenta el DNU y la ley Omnibus, también cuestiona todo el área pública y todas las posibilidades de que el Estado tenga una inclusión efectiva en tareas de mejoramiento de las condiciones sociales. Entonces pensamos que ahí el tema de salud pública, el tema de ciencia y técnica, también están en el tapete y por lo tanto, junto con los salarios, la defensa de educación pública y el área pública, van a ser un año bastante agitado desde estas luchas. Además de la presencia hoy en este acto de ingreso, ¿qué otras actividades van a estar realizando? Bueno, estamos también planteando asambleas, vamos a interactuar con los docentes, estamos discutiendo. Por supuesto, si no hay un drástico cambio en las condiciones salariales puede peligrar el inicio de clases, pero eso también estamos teniendo en contacto con otras asociaciones de base, en el conjunto que se llama asociaciones de base, en el cual estamos discutiendo medidas de conjunto entre todas las universidades.